Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y seguimos hoy en una de las tantas plazas que tiene la ciudad de Mar del Plata. Estuvimos en General Madariaga, vaya que pueblo tradicional, de jinetes, de tropilleros, tradicionalistas en los desfiles, artesanos, en soga, como en esta oportunidad, lo que nos cuenta en su taller, don Oscar Baigorria. ¿Qué trabajo está realizando Oscar? Y acá estamos haciendo un pretal, con engarces de plata y monograma de plata. Va todo cosido con costura torcida y el otro lado queda de dos cabos. Y después, bueno, están todas las partes acá, ¿ves? ¿Un pretal qué es, don Oscar? El pretal es lo que se lleva el caballo en el pecho, en el recado de desfiles, eso. Se usa también en la parte de corriente, en el río, usan pretal también, pero de diferente forma. Estos detalles que tiene en plata, ¿cómo se llama? Estos detalles son pasadores, se denominan pasadores cuadrados con un borde, pero también los hay redondos. ¿Esto seguramente es para alguien de la zona, alguien con intenciones de andar en algún desfile? Sí, este es para una persona de Pinamar que le gusta el desfile y mandó a hacer un juego cabezada, pretal, rienda, todo. ¿Desde hace mucho tiempo que está en la artesanía de soga, don Oscar? Sí, la verdad que siempre hice, pero ahora de repente hace tres años que estoy en esto. ¿Y qué tal? ¿Es mucha la concurrencia, la gente en interés para desfiles en esta zona? Sí, acá hay mucha gente que le gusta todo esto, pero siempre más sobre el metal que lo que sea de trabajo fino, en soga, eso. Y ya llegando al mes de diciembre sabemos que ustedes, los tradicionalistas de Madariaga, tienen su fiesta, seguramente, me imagino, es un poco más de actividad, más de trabajo en esto. Sí, la verdad que sí, ya faltando un mes de la fiesta vienen mucha gente a hacer cosas que a veces uno no le puede cumplir por el tiempo, porque esto lleva su buen rato para hacerlo. Estamos viendo la soga finita, esto de los tientos, ¿cómo los fabrica? ¿Cómo los compra, hecho? No, no, esto se saca del yeguarizo y después se hace un preparado y hace la lonja uno y saca los tientos de ahí. ¿Y también suele fabricar las tradicionales botas de potro? Sí, pero como está el viejo dicho, no son para cualquiera las botas de potro. Sí, también las hacemos. Muy bien, bueno, entonces realmente nos encontramos aquí en su taller viendo muchísimos detalles en soga. Sí, sí hay, sí. Hay cosas, pasadores, soga, un montón de cosas. Bueno, Oscar, le agradecemos muchísimo la gentileza que ha tenido en atendernos. No, por favor, gracias a ustedes que han venido a hacerme la visita. No, por favor, gracias a ustedes que han venido a hacerme la visita.